Compañeros, vamos a tocar esta rolota que nos mandaron hace ratito y queremos agradecer a la banda que nos manda sus cumbias para poder champearlas en esta noche y vamos a dedicarse para Dien y Sonido Chá que nos acompaña en esta noche Porque viene Jorjito Rumba Con esta rola nos vamos, nos despedimos, gracias La presencia y participación del Sonido Cibet Viene Jorjito Rumba Con esta rola nos vamos Con esta rola nos despedimos, gracias Para que baile DJ Pelusa Producciones Vigo Venga la música Luz brillante, sí señor, sí señor Producciones Martínez Con esta rola nos vamos, gracias Suena la cubia Y ahora nos vamos, gracias Con el sonido que viene quemando Sonido Chávez En Brooklyn, New York Échale producciones Vigo Héctor TV La hermosa chavalita Ahí nos acompaña La chavalita Échale ganas Juanito Como te enseñó el perro de Pozla Jumbia Jumbia La hermosa bellita Con esta disco Puebla Con esta rola nos vamos, la gente de Juanito Lai Mano arriba Échale Yoni Bodilla A Yanko Yulita Ese Yoni Bodilla Dice para Ese Chitamil de Trascalita La bella Salvega la música Especial Para Jerry Papay Desde el Bronx Para la Azteca y el Joker Ese Azteca y el Joker Duendes de Trascala Hoy es el tambor Hoy es el tambor Suena el tambor Suena el tambor Dale Tiene la música rara De Jorjito Rumba Sabroso papay Sabroso Especial Especial Donde quiera que se encuentre enamorando Un saludo Y se llego Ya nos acompaña Jairo Organización Peligrosa de la Cumbia Especialidad La banda de Obsedio York Allá nos vemos Con mucho amor Suena la cumbia DJ Pelusa Alex Cielo Échale Alex Producciones Martínez Gracias El licenciado ¿Cómo suena Felicenciado? Que ya llego El famoso Casparín Roger Flores Organización Papay Échale Papay Échale Papay Que baile la berenita Upa Y se va Dale cumbia Bueno, pues amas y caballeros Respetando el tiempo Son dos y media Punto y viene La presencia de Jorjito Rumba Que queda con ustedes Nosotros regresamos Adelante Sonido Nueva Rumba Grupa Grupa Aplausos 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 Aplausos